El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El comercio de carne vacuna arrancó el año con indicadores en baja. Si vemos, el nivel de faena registrado en los frigoríficos nacionales fue de 971.800 cabezas, lo que significa una caída del 2.6% si lo comparamos con enero del año anterior. En cuanto a la producción de carne, fue de 223.000 toneladas, lo que significó también una caída del 2.5%. ¿Qué sucedió con todo ese volumen de carne? Es que el consumo tampoco absorbió demasiado, sino que cayó un 1.8% hasta llegar a 40.8 kilos por habitante por año. En cuanto a las exportaciones durante este primer mes del año, fueron de 65.000 toneladas resproducto, lo que significó una caída del 6.2%. ¿Qué sucedió el año pasado? Las exportaciones cerraron con 804 toneladas peso producto, lo que significó una retracción del 11%. Eso significó una facturación de 2.788 millones de dólares, lo que representó una suba del 2.3%. Los analistas advierten que, si no hubiera habido restricciones por parte del gobierno, esos ingresos hubiesen sido de 3.190 millones de dólares, lo que hubiese representado un aumento de casi el 17%. ¿Qué puede pasar en lo que resta del año? Seguramente va a haber una menor oferta de carne, teniendo en cuenta que la sequía va a impactar en lo que es la zafra de terneros y ya se habla de que va a haber 600.000 terneros menos. A eso habría que sumarle el impacto que están teniendo los incendios en corrientes, donde también la retracción en la producción de terneros, se habla de que sería de 80.000 terneros adicionales, lo que eso va a impedir que justamente ese volumen o esa cantidad de cabezas puedan ser engordadas en la región pampeana. En cuanto a la demanda, se habla de que puede llegar a haber un equilibrio, teniendo en cuenta que las exportaciones van a estar seguidas de cerca por el gobierno, teniendo en cuenta el acuerdo que existe con los frigoríficos y habrá que ver qué pasa con el consumo interno, donde la caída en el poder adquisitivo va a hacer que la retracción se siga acentuando con un predominio por encima de las carnes vacuna del cerdo y del pollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!